Bolivia está sumida en una crisis desde que el 20 de octubre se celebraron las elecciones. La candidatura de Evo Morales había generado polémica porque el país había votado en contra de su posible reelección en un referéndum en 2016, pero finalmente la justicia la abaló. Al obtener Morales, la victoria en las elecciones, las acusaciones de fraude en el recuento de votos desataron una ola de protestas en el país que ha dejado ya varias víctimas mortales y decenas de heridos. Debido a las presiones de los manifestantes, la Organización de Estados Americanos elaboró un informe acerca de las elecciones y determinó que había habido irregularidades muy graves, por lo que pidió la celebración de otros comicios. Durante las manifestaciones, un punto de inflexión fue la decisión de la policía en varias ciudades de sublevarse contra Morales, apoyando a los manifestantes en unas protestas en las que ya se pedía la renuncia del presidente. También se sumó a las protestas el ejército, que llegó a sugerir a Morales que abandonan la presidencia para mantener la estabilidad de Bolivia. Desde entonces, el ejército patrulla junto a la policía las calles para contener las protestas. Finalmente, Evo Morales anunció la convocatoria de unas nuevas elecciones y horas después renunció al poder. Un día después voló a México, donde se le ha dado asilo, pues asegura que ha sido amenazado con una orden de detención. Aunque Morales denuncia que lo que ha ocurrido en Bolivia es un golpe de Estado, los analistas no se ponen de acuerdo. Unos consideran que lo que hay es un vacío de poder, pues nadie ha tomado el gobierno por la fuerza. Sin embargo, otros consideran que sí ha ocurrido un golpe de Estado, pues Morales se vio forzado a abandonar el poder, incluso habiendo convocado unas nuevas elecciones. Mientras el país sigue sumido a las protestas, la senadora opositora Janine Áñez se ha proclamado presidenta interina de Bolivia, pues tanto el vicepresidente como los presidentes del Congreso y el Senado habían renunciado. Puedes leer más sobre lo que está ocurriendo en Bolivia en TheObjective.com